Amor mío, es el siguiente tema que escucharemos de la autoría del maestro oaxaqueño Álvaro Carrillo, desde San Juan, Colorado, Oaxaca, con ustedes, Cuitláhuac Nicolás. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor. Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esa verdad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. Quien no ha amado, que no diga nunca, que vivió jamás. Cuánta envidia se va a despertar. Cuántos ojos nos van a mirar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. Quien no ha amado, que no diga nunca, que vivió jamás. Quien no ha amado, que no diga nunca, que vivió jamás. Gracias.